Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de la crisis que estamos pasando con respecto a la atención. Esto es muy evidente desde el lugar de espectadores, porque empezamos a ver bastantes series o películas y no captan nuestra atención. Esto es muy claro cuando empezamos a desviar la mirada hacia el celular en lugar de estar ocupados en esa historia que nos están contando. Entonces, si se pone tan difícil desde el lado del espectador poder ser tomados por una atención con respecto a un producto audiovisual, imagínense el trabajo que tenemos que hacer como actores y actrices para poder captar la atención de ese público. Y ojo, cuando nos referimos a poder captar la atención de ese público, no estamos hablando de tratar de impactar al espectador. No estamos tratando de pensar en todo el tiempo el espectador para hacer lo que estamos haciendo, sino que, a nuestra manera de ver, la invitación sería a que tratemos de ver cómo dentro de una escena, que podría ser teatral, que podría ser de cualquier producto audiovisual, podemos generarnos el sistema para poder perdernos en la misma y que la ficción emerja. Para que los actores y las actrices, juntos con el texto, las marcas, la escenografía, la puesta o lo que sea que esté generando y ayudando a que esa ficción suceda, ayuden a que la ficción emerja, a que ese entre entre esos trabajadores, que pueden ser dos actores y un camarógrafo, o pueden ser dos actores y un iluminador y etcétera, etcétera, etcétera. Confíen que si trabajan en equipo, algo de esa ficción va a emerger, una creencia de ese juego va a salir y va a invitar al público a que participe como espectador desde esa creación ficcional que se está realizando. Entonces, linkeado a esto, de lo que estaríamos hablando es que esto lleva muchísimo trabajo. El problema es que, y que lo estamos notando, es que se confunde porque en algún punto nos estamos encontrando con muchos actores y actrices o estudiantes de actuación que lo único que piensan es en el resultado. En lugar de poder transitar ese trabajo grupal o la ausencia de ese otro en escena, si es un monólogo, para que de esa necesidad de transitar esa escena, el espectador pueda, por decirlo de alguna manera, espiar lo que está sucediendo en la vida de esos personajes o de ese personaje. Ahora, al estar todo el tiempo pensando en el resultado y no en cómo transitarlo, nos perdemos de disfrutar la creación de esa ficción. Y esto es un gran problema porque transitamos tiempos entre que las personas quieren todo ahora y ya. Y lo que hacemos, todo lo que corresponde con la actuación, es muy difícil porque podríamos decir esa contravida porque transitamos tensiones que son físicas, que las tenemos que respirar para que se transformen en tensiones dramáticas. Y al estar haciendo eso todo el tiempo, que es al revés de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, porque en nuestra vida cotidiana tendemos a sacarnos las tensiones de encima y lo cual es en algún punto sano hacerlo, porque a nadie le gusta estar en tensión, pero en una escena sí tenemos que transitar esas tensiones que suceden. Al estar pensando solamente en el film y al no dedicarle suficiente trabajo, empezamos a ver un montón de materiales hechos que quedan solamente en una apuesta estética y que en algún punto están sin nada que le invite al espectador a captar su atención. En algún punto al dar o al estar pensando solamente en el resultado de lo que hacemos, lo que vemos suele estar lleno de algo que simplemente podría ser algo o como para poner pochoclos y comerlos o como para estar viendo el celular y de vez en cuando espiar esa pantalla. Y esto es lo que está pasando. Entonces acá es donde cada uno y cada una debería hacer alguna reflexión con respecto a su trabajo y entender para qué lo está haciendo. No está ni bien ni mal. Habría que correrse de ese binomio y empezar a pensar las cosas en para qué hago lo que hago. En algún punto, como decíamos al principio de este video, si cuesta muchísimo como espectadores poder estar atentos con respecto a un producto audiovisual o un producto teatral, imagínense el trabajo que tenemos que hacer nosotros como actores y como actrices para poder convocar esa atención. Es un trabajo grandísimo. La pregunta es, ¿quién realmente está dispuesto a hacerlo? Bueno, este fue un nuevo video después de mucho tiempo sin subir videos y esperemos que podamos hacerlo más seguidos. Pero bueno, nos están corriendo algunos tiempos con otras actividades que tenemos. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.